Revisamos información de último momento, un robo a un camión, esto partió la ruta 68, termina en la comuna de Maipú, Pato Angulo nos va a contar más antecedentes, Patricio. Hola Bibi, Karim, muy buenas tardes, imagen en vivo hasta ahora de lo que está ocurriendo en la comuna de Maipú, luego de una intensa persecución, este camión finalmente es alcanzado en este lugar donde nos encontramos, Rafael Riesco con Vespucio. ¿En qué condiciones, en qué circunstancias? El ocupante de este camión, que sería un camión robado, esto habría comenzado mucho antes en el sector de Pudahuel, termina chocando este bus que se encuentra en este lugar, ustedes están viendo ahí también los daños evidentes, hay un detenido, nueve personas que han resultado también lesionadas y ya se están realizando también las respectivas coordinaciones, el cruzo de información también con respecto a lo que ocurrió en la comuna de Pudahuel, puesto que ahí también se reportaba el robo de un camión mediante el método de la encerrona, eso a la altura de Costanera Norte con Vespucio. Ahí se produce el robo de un camión y posteriormente esto es reportado por un auditor de Radio Vivo Vivo que comienza a llamar y esto alerta también a las policías. Este camión comienza a oír sus ocupantes por la ruta 68 en dirección a Valparaíso, incluso se cuenta con el apoyo de personal aeropolicial de la prefectura, el helicóptero que va siguiendo este camión por la ruta 68 que posteriormente realiza un viraje y toma esta dirección, Vespucio, en dirección al sur, llega hasta la comuna de Maipú, sale de la autopista, ingresa a la caletera y es en este lugar donde ya definitivamente no puede seguir escapando. Choca con este bus que ya les mostrábamos y se logra la detención de una persona. De acuerdo a lo que hemos podido indagar, también lo que se observa, este es un camión que estaba transportando cañerías de cobre. No se sabe acerca de más delincuentes que hayan resultado detenidos, hasta ahora solamente se da cuenta de uno, pero hay un amplio operativo, se encuentra personal especializado de distintas unidades de carabineros, hemos visto también hasta hace algún momento se encontraba personal del GOPE, también el helicóptero sobrevolando esta zona. Muy importante además, se está Bibi, Karim, realizando la coordinación y el cruce de información con lo que ocurre en la comuna de Pudahuel, puesto que en el robo de ese camión se debe determinar si es que es el mismo, se trataría del mismo camión. En ese robo, en esa encerrona, habría resultado también baleado quién sería el conductor de ese camión. Hay también un operativo, un procedimiento en ese lugar, llegaron también ambulancias para poder asistir a esa persona que resultó herida, y ya posteriormente ahí son testigos y quienes observan esta situación alertan a las policías, y de esa forma es que comienza la persecución de este vehículo de carga, de transporte, de cobre. Ustedes lo están viendo acá, Juan Enríquez nos está mostrando, se observa la carga ahí, se observan las cañerías de cobre, está completamente cargado este camión, y vamos a ver si podemos conversar también con el mayor, quien se encuentra ya en este lugar para poder tener algunos antecedentes. Todo lógicamente es información preliminar, un operativo que está en desarrollo a esta hora. Hay dos diligencias que están en curso en Pudahuel, también donde nos encontramos acá, en la comuna de Maipú, donde está este amplio operativo policial. Han llegado también ambulancias a este lugar para poder asistir a los nueve heridos, que son pasajeros del bus que fue chocado por este camión y su conductor, quien venía escapando. Se trataría entonces de un delincuente que ya ha sido detenido. Mayor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, estamos en directo. ¿Nos puede entregar algunos antecedentes preliminares acerca de lo que ha ocurrido con respecto a este camión que termina chocando acá? Bueno, como primer antecedente tenemos que este camión había sido sustraído, ¿cierto? Desde el sector norte de la capital. Desde ahí se inicia un seguimiento por diferentes comunas, ¿cierto? Llega a este sector, toma la caletera y, bueno, colisiona con el bus que tenemos a su espalda. En estos momentos tenemos un detenido y estamos realizando todas las diligencias preliminares para descartar o para confirmar algún tipo de participación de terceros. ¿Mayor iba el más ocupante en este camión o solo el detenido? En este camión iba solamente el detenido. ¿Y iba una persona? ¿No es que haya escapado algún otro sujeto desde dentro? No, solamente el detenido iba en el camión y lo iba conduciendo. Bueno, observamos un amplio operativo también de lo que está ocurriendo acá, personal del COPE también. Sí, lo que pasa es que por la central de comunicaciones SENCO se alertaron a todos los dispositivos de carabineros que se encontraban realizando sus labores en la población. Por eso es la inmediatez en la detención de este individuo ante la sustracción del camión. ¿Mayor qué es lo que ocurre con las personas lesionadas? ¿En qué condiciones se encuentran? No hay ninguna persona. Esto es a simple vista y como primera impresión, ¿cierto? Me entrevisté con cada una de ellas. No hay ninguna persona grave, sino que se encuentran con algunos dolores, ¿cierto? En algunas extremidades. En estos momentos está SAMU verificando el estado de salud de cada una de ellas. ¿Mayor qué antecedentes tiene sobre lo que ocurre en Pudahuel? Allá hay una encerrona. ¿Se trataría entonces del mismo camión? Incluso hay una persona baleada, ¿no? Como le dije anteriormente, son informaciones preliminares. No puedo descartar y tampoco puedo confirmarle esta situación, pero sí hay un hecho que ocurre en Pudahuel y estamos intentando en estos momentos, de acuerdo a nuestras diligencias, ver si tienen alguna conexión. Este camión está cargado con cobre, cañerías de cobre. Exactamente, son cañerías de cobre las que está transportando. Muchas gracias, Mayor. Ahí están algunos antecedentes. Todo esto de manera muy preliminar. Esto ha ocurrido hace algunos minutos nada más. De acuerdo a lo que se ha indicado, todo esto de todas maneras debe ser corroborado, pero habría comenzado en la comuna de Pudahuel, cercano al aeropuerto Costanera Norte, con Vespucio. Es ahí donde se habría producido esta encerrona. ¿Quién sería el conductor de este camión? Quien habría resultado baleado. Posteriormente, una vez que se sustrae este camión, arrancan en dirección por la ruta 68 a Valparaíso. Y eso es lo que es alertado por testigos. Y comienza este seguimiento, una persecución a distancia, apoyada incluso vía aérea por un helicóptero de la institución. Posteriormente, este conductor habría realizado una maniobra de viraje, que regresa en dirección a Santiago, se incorpora a la autopista Vespucio, que es donde nos encontramos. Posteriormente ingresa a la caletera, en este sector a la altura de Riesco, donde finalmente no puede seguir escapando, puesto que acá también había una gran congestión. Choca con este bus donde se encontraron estos pasajeros que han resultado lesionados, afortunadamente sin lesiones de gravedad. Y se logra entonces la detención de quién sería el ocupante de este camión, uno de los sujetos que habría participado de esta intimidación en la comuna de Pudahuel. De todas maneras, hay un amplio operativo en este sector. Habíamos observado gran presencia policial, incluso del GOPE, quienes habían estado recorriendo también este lugar, para ver si es que había otra persona que haya participado también de este delito. Vamos a ver también si podemos tener más impresiones acerca de lo que ocurre acá en este lugar. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted es el conductor del bus. ¿Cómo se encuentra usted primero? Más tranquilo, más tranquilo, nervioso ya como pasó todo. ¿Cómo fue esto? ¿Se encontraba acá? ¿Había un taco? Sí, estábamos estacionados y vimos la... Solamente sentimos el impacto, nada más que eso. Sentimos el impacto y fue todo tan rápido. Se vi carabineros, correr por todos lados y... Me arrastraron, gracias a Dios, mi colega de al frente, el camión, se dio cuenta de la situación y soltó el camión para adelante, si no, esto hubiese sido peor. Ya bueno, ¿cuántos ocupantes, cuántos pasajeros acá en el bus? Este es un bus particular. Es un bus particular, le presta servicio a Arcor, una empresa de Bicentenario. Ya ocho pasajeros. Ocho pasajeros. Con algunas contusiones, nada grave, afortunadamente. Gracias a Dios, nada grave. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Además, había un delincuente. Por lo que tengo, no, no vi mucho, pero sí vi una maniobra del camión más atrás que me llamó la atención, por eso me ha pegado a la derecha. Y... Y nada, por lo que he recabado información de que el camión venía del aeropuerto, ya secuestrado el conductor o algo así, ¿no? Pero lo traían delincuente arriba. ¿Es que cuando usted llega a este lugar ya había carabineros o llegaron posteriormente? Llegaron, no, venían en persecución carabineros con el camión. Venían en persecución, porque delincuentes se bajan y apareció carabineros en moto, en vehículo, a pie, en civil. ¿Con helicóptero? Con helicóptero incluso. Fue todo así rápido. Pero como te digo, ya gracias a Dios, todos bien. Perfecto, ya. Afortunadamente se encuentran bien, un gran susto de todas maneras el que se lleva. Sí, de todas maneras, muy, muy grandes surtos. Pero lamentablemente estamos en el 2021, como le dije a su colega adelante, entonces estas cosas vamos a tener que acostumbrarnos a todo esto. Muchas gracias. Lamentablemente son situaciones que se vienen repitiendo ya desde hace algún tiempo estos delitos. Vamos a avanzar por acá con nuestro camarógrafo para mostrarles también lo que está ocurriendo más adelante y la consecución también de todo esto. Acá está el camión, Bibi, Karim, que es el que habría sido sustraído en la comuna de Pudahuel. El choca, colisiona por la parte posterior a este bus. Y ahora vamos a avanzar para mostrarles también lo que ocurre más adelante, porque este bus también termina impactando, a su vez, por la parte posterior a otro camión que se encuentra detenido en este lugar. Acá se encuentran bomberos, también personal del SAMU. Están también atendiendo a estos pasajeros, viendo también la magnitud de las lesiones, para ver si es que también es necesario, seguro, probable, que sean trasladados a un centro asistencial para así constatar lesiones. Este es un bus particular de una empresa, ahí lo estamos viendo. Y vamos a mostrarles también lo que está ocurriendo acá en este otro sector, donde se encuentran también las ambulancias. Es en este sector también donde se ha concentrado todo este operativo. Acá han llegado las ambulancias, personal de bomberos. Y acá hasta hace algún momento también había gran presencia policial, personal del GOPE incluso, que estaba realizando todo un rastreo, una búsqueda por este sector, a ver si es que eventualmente había otro sujeto que también habría escapado de este camión. De acuerdo a lo que nos señalaba, de manera preliminar, el mayor con quien conversamos hace algún momento sería solamente un ocupante, el conductor, quien habría participado de este delito y que ya ha sido detenido, trasladado posteriormente a la 25ª Comisaría de Carabineros de Maipú. Vamos a retornar ahora al sector acá para ver también si podemos conversar con algunas de las personas que se encontraban al interior de este bus. Seguramente pueden tratarse estas personas que están en este sector. Hola, buenas tardes. ¿Era uno de los ocupantes del bus? ¿Nos puedes contar cómo fue esto? ¿Ustedes se encontraban acá esperando el semáforo o algo así? Sí, estábamos esperando el semáforo y de repente sentimos un doble impacto, uno como por adelante y uno por atrás y cachamos que venían robándose un camión. Claro, no se entendía mucho, ¿no? No, no, nosotros nos cachábamos hasta que después llegó, se subió gente y ahí nos explicaron porque venían en una persecución por un camión robado. O sea, los camiones que venían atrás los choca por la parte posterior. Sí, igual fue fuerte y como te digo fue doble el impacto, uno por delante y uno por atrás, pero había compañeros que estaban más graves, sí, pero ni uno por lo menos así como en gran riesgo. Eso ya hay un shock lógicamente, pero están relativamente bien, no tienen heridas. No, nosotros estamos bien, pero igual hay compañeros que están más afectados que nosotros obviamente. ¿Y ustedes a dónde venían? De Maipú, esta es la ruta que hace Maipú y vamos allá a Arcor, ahí atrás del plazo de este trabajando. Esa es la ruta que hacemos todos los días habitualmente. ¿Y los vinieron desde siempre, que venían en la persecución, que venían? Sí, eso nos explicaron que venían en el camión robándoselo y... Buenas tardes, ¿tú también venías en el bus? Yo venía durmiendo. A mí me duele el brazo, me duele el pecho, pero ahí tengo ganas de llorar, yo creo que son los nervios. Y la compañera que venía acá, venía despierta, le dijo, váyase por acá. A la hora que nos vamos por el lado de allá, capaz que nos estrellamos contra la reja. Y si no, nos vamos a por abajo. Sí, fue increíble. Todo así como que despertamos y todos estamos mal y todos estamos tensos. Claro, lógicamente. Bueno, hay unas personas que están inmovilizadas. Y son pura gente mayor. Hay gente mayor ahí que trabaja en alcohol, diabéticos. Están todos ahí inmovilizados arriba ahora. ¿Cuántas personas aproximadamente iban? Ocho pasajeros más el chofer, nueve. ¿Ustedes dos y las otras personas serían de más edad? Sí, porque nosotros somos de Sodexo. Nosotros tenemos que ir ahora a la H y ya lo más grave lo van a transportar. ¿Pero realmente vieron el operativo? ¿Se detuvo un delincuente? Veíamos que corrían acá y los carabineros iban a abrir la puerta. Tuvimos que cerrar porque teníamos miedo a que se subieran. Fue así como que todo terminado. Sí, tenso. ¿Ustedes vieron eso cuando arranca este delincuente? Yo no lo vi. Yo estaba durmiendo y con el impacto desperté. Mi compañera vio que corría un hombre de polerón rosado. Sí. El impacto me imagino de vivir una situación así, tan extrema. ¿Te había tocado pasar algo así? Nunca. Y tengo nervios. Sí. Pues te dejamos ahí. Muchas gracias por tu testimonio también a tu compañero. Vamos a avanzar por acá para mostrarles también lo que está ocurriendo. Están llegando carabineros de distintas unidades especializadas. OS 9, también de la sección de encargo y búsqueda de vehículos. Comienza también la recopilación de información. Acá también les hemos estado contando que acá todo esto se maneja también en condicional. Sobre el hecho de que ocurre en la comuna de Pudahuel y lo que ocurre acá en la comuna de Maipú. Pero de acuerdo a lo que hemos nosotros también indagado, la información que se nos ha ido entregando de manera preliminar, estarían relacionados estos dos episodios. Esa encerrona que ocurre allá en Vespucio, a la altura de Costanera Norte, donde se produce este delito, está encerrona a un conductor quien habría resultado baleado. Y posteriormente se produjo el robo de este camión que mantenía cargados cañerías de cobre, que es lo que ya pudimos observar también y confirmar. Y es una persecución que se genera también y un escape de este conductor completamente cinematográfico por la ruta 68 en dirección a Valparaíso, arrancando a toda velocidad, pasa por el peaje Loprado. Esto lo va siguiendo también una persona que va relatando también oportunamente a la radio, a la radio Biu Biu, eso también resultó muy importante para carabineros, puesto que pudo también tener más antecedentes del lugar donde se va produciendo este seguimiento, por donde iba escapando este conductor y posteriormente realiza una maniobra, un retorno. Y se reincorpora a la ruta 68 pero en dirección a Santiago y luego ingresa a la autopista Vespucio en dirección al sur, en dirección a Maipú y ya posteriormente sale de la autopista y se incorpora a la caletera y a la altura de riesgo en donde ya no puede seguir escapando. Se encuentra con estos vehículos que estaban detenidos en este sector, choca este bus, hay un detenido, correspondería entonces a uno de los sujetos que habría participado de esa encerrona y también hay nueve personas que han resultado lesionadas, ocho personas al menos lo que nos dicen acá, nos confirmaron hace algún momento quién eran los pasajeros de este bus, también está el conductor, son lesiones de todas maneras de menor gravedad, de todas formas hay personas de mayor edad, que nos decía acá uno de los pasajeros, conversamos con los pasajeros más jóvenes, pero nos decía que había personas de más edad al interior del bus, por lo tanto la atención también está concentrada en ellos, de parte de los equipos médicos, del SAMU, bomberos también que ha llegado a colaborar también en este procedimiento policial, en donde terminan estas personas lesionadas, se debe evaluar también qué tipo de lesiones mantienen, algunos de ellos se va a tomar la determinación seguro de llevarlos hasta un centro médico, para ver también y constatar lesiones, por lo tanto eso también es muy importante, pero lo positivo es que no son lesiones de gravedad, se concentra ahora ya más bien carabineros en la parte investigativa, en este punto, y también en lo que está ocurriendo en la comuna de Pudahuel, un sector cercano al aeropuerto de Santiago, que es donde se habría producido entonces esta encerrona, este delito que gatilla toda esta persecución, posteriormente por principalmente la ruta 68, y también autopistas, se está recopilando más información, observamos también ya aparentemente un comandante que se encuentra ya en este lugar, para ver si podemos acercarnos nuevamente y poder tener más antecedentes, porque estos son procedimientos en desarrollo, hay información que aún no está del todo ratificada, por lo tanto hay antecedentes que van siendo consolidados sobre la marcha, en el minuto a minuto, se está tomando también contacto con el equipo que está en la comuna de Pudahuel, ya al menos acá en el mayor nos contaba hace algún momento que esto aparentemente estaría también relacionado por las características de este camión que se habían proporcionado, que correspondería al mismo que fue sustraído en el sector cercano al aeropuerto, en Vespucio con Costanera Norte, eso es lo que ya da indicios, las características de este camión con estas lonas de color azul y naranjo, que eso es lo que se señalaba también en ese despacho telefónico, en donde es alertado también carabineros acerca de aquello, hay que ver también qué ocurre con el resto de los integrantes de esta banda que comete este delito, en la comuna de Pudahuel, si es que también hay un operativo relacionado a aquello, a poder dar con la ubicación de esos sujetos, qué pasa con esos sujetos, dónde escaparon, eso también es muy importante, y sobre el estado de salud también de ese conductor, que fue intimidado, no menor, se habría señalado también que habría resultado baleado, hay que ver también qué es lo que ocurre con él, cuáles antecedentes son los que se mantienen hasta este momento, ya ha sido asistido, se debe confirmar también si es que se trataba efectivamente del conductor o de algún acompañante, eso es lo que todavía no estaba del todo claro, incluso no existía también la información si es que se trataba de algún otro sujeto que estaba en el sector, eso es lo que queremos también poder confirmar, estamos esperando acá el comandante que está en comunicación también ahí con otros equipos, para poder recabar antecedentes, y esperemos poder tener ya esa información de qué es lo que ocurre con el conductor del otro vehículo, nos están pidiendo acá, ya entregaron un espacio acá para que puedan trabajar los equipos especializados de carabineros, están llegando hasta este lugar, acá viene saliendo también una de las personas que ha resultado lesionada, lo trasladan acá a estos equipos médicos, ahí viene saliendo del bus, está siendo trasladado, trasladado, vemos ahí que afortunadamente puede salir caminando también por sus propios medios, va a ser ahí ya trasladado en esta ambulancia de la Mutual, para poder recibir también la atención médica ya más oportuna en un centro de salud, van saliendo también otros pasajeros de este bus, algunos que han estado bajando, se reincorporan posteriormente, ingresan, es lo que estamos viendo, por lo tanto eso también da luces de que afortunadamente no tienen lesiones de gravedad, acá lógicamente hay un tremendo susto que sufren estos pasajeros, quienes escuchan este golpe, es un accidente a toda velocidad, ya venía este camión escapando cuando los impacta por la parte posterior, algunos de estos pasajeros venían también durmiendo, no entendían nada, y ya luego ven también la presencia de carabineros, y se percatan de que esto ya venía de mucho antes, esta persecución, este seguimiento, que también es lo que nos señalaba el propio conductor del bus, quien nos dijo hace algún momento también, Bibi Karim, que había observado una situación que le llamó la atención, algo extraño, y es por eso que él también había tomado la otra pista, y es en ese momento en que ingresa y se incorpora este camión acá a la altura de riesgo, a un costado de la autopista Vespucio, en la caletera misma de la autopista Vespucio, y se produjo posteriormente este choque. Sí, Pato, cuando hablamos de un robo de un camión que transportaba cañerías de cobre, que sabemos que es un elemento que hoy es cotizado, que hay algunas bandas precisamente que se dedican a eso, siempre surge la duda si había algún tipo de antecedente, algún tipo de información que se manejaba, obviamente preocupa que este tipo de hechos se estén repitiendo, hace algunos días informábamos, por ejemplo, de otro robo a un camión, que en ese caso además también se secuestra, por ejemplo, al chofer, entonces hay una preocupación respecto a la seguridad de las carreteras, recordemos que estamos en un contexto de cuarentena, y aquí también, si bien hubo personas lesionadas, afortunadamente no hay nadie con heridas de gravedad, pero acá hay varios aspectos y temas repetitivos, que hay que ponerle ojo, y que son preocupantes, y por eso la investigación es bien clave en esto, ¿no? Sí, eso también es muy importante, acá hay antecedentes que comienzan también a recopilarse, por eso es que han llegado estos equipos especializados, acá viene también otro pasajero de este bus, desplazándose también por sus propios medios, pero viene inmovilizado en su cuello, con respecto a lo que ocurre, ya hay más información, Vivi Garim, consolidada sobre lo que ha ocurrido, esto en torno entonces a las 13 horas, en Américo Despucio, con la costanera norte, ahí se comunica, se realiza esta denuncia, se alerta a personal de carabineros, a través del 133, que ha sido sustraído un camión, y de ese hecho, habría lesionado por disparos, en su pierna, y en el sector de, o en el área de la axila izquierda, posteriormente, se advierte entonces, a través de un testigo, del seguimiento de este camión, sustraído, este camión y su conductor, se trataría de uno de estos delincuentes, y quien ha sido detenido, hace algunos momentos, acá en la comuna de Maipú, toma la ruta 68, es encargado, se entregan las características de este camión, se entrega esta información, a las distintas unidades de carabineros, que divisan este camión, se inicia este seguimiento, por distintas comunas, también apoyados por el helicóptero de carabineros, este camión, posteriormente, retorna, eso es lo que les habíamos señalado, escapaba en dirección a Valparaíso, retorna a Santiago, llega a la autopista Vespucio, donde se incorpora, posteriormente sale al sector de la caletera, y es a la altura de calle Rafael Riesco, donde nos encontramos, con la caletera de Américo Vespucio, en la comuna de Maipú, donde este camión termina colisionando, choca por la parte posterior, a este bus, que se encontraba detenido, un bus de transporte privado, en donde resultan estos pasajeros, con lesiones de carácter leve, y también, se logra la detención, de uno de estos sujetos, entonces, quien sería el único ocupante, de este camión, el conductor, de 31 años, con antecedentes, penales, nada vigente, y se logra también, lógico, la recuperación, de este camión, con su carga completa, se trata, de cañerías, de cobre, y ya se encuentra, lógicamente, personal, de emergencia, SAMU, también bomberos, trabajando, en este lugar, estamos entonces, a la espera, de poder conversar, en algún momento más, con el comandante, de carabineros, quien está, recopilando, algunos antecedentes, alguna, información, sobre este hecho, que ha ocurrido acá, que ha movilizado, a la policía, carabineros, hay un amplio despliegue, hasta ahora, ya, afortunadamente, ha terminado, este operativo, en este lugar, al menos, este seguimiento, esta persecución, con un detenido, hay lesionados, afortunadamente, fuera de riesgo, no son lesiones, de mayor gravedad, de todas maneras, algunos de ellos, deben ser trasladados, hasta un centro, asistencial, así es que, al menos, eso es lo que ya se ha entregado, hace algún momento, la información, ya más consolidada, lo que yo le relataba, hace algunos momentos, y vamos a esperar, lo que nos puedan entregar, en algún momento más, ya, información oficial, nuevos antecedentes, si es que lo hay, y para ello, retomamos la comunicación, cuando se lo merite. Sí, vamos a quedar conectados, pero informamos, que las personas lesionadas, no tendrían, mayores complejidades, Pato, quedamos conectados, tú nos cuentas cualquier novedad.